No encontrarás amor igual Como al que dejas hoy así A nadie más podrás amar, oh no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podrás querer, oh no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Di, di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así Oh no Y yo te dije adiós queriéndonos así Yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así